Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bueno esta semana os grabo los perfumes de la semana me he comprado esta bandejita que no es una bandejita, es un portarretratos de Primar y me apetecía mucho intentar grabar los perfumes que uso durante la semana para ver el uso que le estoy dando aunque no os prometo nada porque esta clase de vídeos no sé si los podré hacer siempre, pero lo intentaré este perfume se llama Hockett de Rue Broca, lo utilicé el lunes, es un perfume súper frutal, dulce, alegre, chispeante de esos que te energizan es ideal para primavera, verano, aunque yo lo he utilizado ahora en otoño e invierno pero ya te digo para las mañanas, la duración está en unas 4 horas, pero es un aroma súper adictivo, delicioso y es económico, como os digo es un perfume árabe, el martes utilicé una equivalencia de la casa de Le Parfum Secret es el Aura White Magnolia, este me lo regaló Pilar de Pasitos de Parola y es un perfume frutal, dulzón pero a la vez es energizante, chispeante, alegre, a mí me ha encantado, es como que te sientes perfumada y arreglada y va proyectando, no dura mucho, así que yo lo estuve reaplicando todo el día, pero la verdad es que no me importaba reaplicar porque lo disfrutaba mucho, así que muchísimas gracias Pilar porque me encanta esta equivalencia el miércoles también utilicé Red Temptation de Zara que me encanta, huele a azafrán con azúcar es un perfume bastante potente, azucarado, endulzado, no es un perfume muy de diario pero bueno, a mí me apetecía llevarlo y proyecta mucho y te dura todo el día y es totalmente vestidor, para fines de semana sería ideal luego el jueves estoy utilizando la equivalencia de Divine de Princess, es el 905 es un perfume dulce, avainillado, que huele como a marshmallows a mí me gusta utilizarlo de diario en otoño e invierno porque no es un perfume tan potente sin embargo sí me lo han halagado y se siente, pero no siento que sea una bomba más bien lo utilizo para diario, lo he utilizado para trabajar y tal pero me encanta, es de esos que te abrazan, te hacen sentir a gusto si te gustan los perfumes gourmands te va a encantar y sobre todo si te gusta la nota de marshmallows te va a encantar la duración del mismo, entre 4 y 5 horitas hoy viernes estoy utilizando este perfume que es Good Girl Suprame me encanta, perdón por la pronunciación este perfume a mí me huele como si fuera unas pasas o a unos higos secos me huele a ese tipo de frutas secas y me encanta, lo siento gourmand, dulce, avainillado se aleja muchísimo de Good Girl, esto no se parece a Good Girl para mí en nada es totalmente diferente ya te digo que a mí me huele como a pasas, a higos secos a eso me huele bien dulce y me fascina y dura en torno a unas 4 horitas, hay que reaplicar pero es adictivo, delicioso y lo estoy utilizando hoy un día de diario pero es un perfume que es bonito para salir sobre todo también por el precio para mañana sábado quiero utilizar este perfume que es Perfect Intense de Marc Jacobs que me encanta, es un perfume que tiene la nota de almendras y se siente bastante aquí aunque es una almendra no demasiado dulce ni demasiado pesada entonces bueno, te lo puedes poner también de diario y en primavera-verano también lo podrías utilizar para salir si te gusta la nota de almendras y quieres un perfume que tenga la nota de frutos secos o almendras sin que sea demasiado pesado y dura en torno a unas 4 o 5 horitas proyecta bien una hora hay que estar reaplicando pero es un aroma adictivo y totalmente delicioso y el domingo quiero ponerme la Vievel Iris Absolute que es un perfume que amo que se nota bastante floral y se nota el iris en su salida y luego notamos un acorde goloso en mi piel se endulza bastante y llega a oler como si fuera una crema pastelera y me encanta es un aroma para mí muy adictivo y también es coqueto, femenino, elegante, sofisticado es un aroma de niña bonita y la salida me parece bastante floral porque huele a iris pero el secado sí que lo siento en mi piel bastante gourmand y me fascina es vestidor es un aroma de fin de semana por eso es el elegido para utilizar el domingo y luego entre esas he estado utilizando también entre esas quiero decir en plan por las tardes, noches así, colocarme algo rápido a veces aunque llevaba otro abajo pero como ya pasan muchas horas me coloco otros y he estado utilizando Eterna Magnolia que es un perfume bastante floral dulce chispeante alegre de los que te energizan y me encanta va del estilo un poco de Pink Flambé que también es de Zara pero este lo siento un poquito más dulce y me fascina y bueno le he estado también dando uso entre horas y horas y también en esos ratos que digo voy a colocarme algo diferente también he estado utilizando este que se llama Sweet Hop de la RIV es inspiración a Hipnótico Poison pero no llega a ser igual es bastante suave entonces está bien de perfume en plan así de diario para llevar en el bolso esta botellita es de 30 mililitros y bueno para llevar en el bolso está genial y como te digo en plan de perfume de entre horas en plan quiero colocarme algo rapidito pues este y bueno chicos esos han sido los perfumes que estoy utilizando esta semana como os digo voy a intentar grabar siempre que pueda pero no os prometo nada así que bueno espero que os haya gustado muchos besitos chao